Música Bueno señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibimos a Olivo Rodríguez Huerta. Olivo Rodríguez Huerta es abogado, se ha desempeñado aquí muchísimo conocido, catedrático, consultor, le he entrevistado hace muchos años. Empezaba yo a escribir en periódico cuando comencé a entrevistar a Olivo, que era una referencia cuando hablábamos en el país de derecho administrativo, obviamente. Entonces Olivo hace ya poco tiempo, ¿cuántos meses lleva? Un año y siete meses. Fue designado embajador de la República Dominicana en España. Así que buenos días. Gracias a ti, muy contento de estar contigo y de verte nuevamente. Olivo, la razón por la que me comuniqué con Olivo, que en ese momento pensé que estaba en España, afortunadamente estaba en el país, es por un anuncio que se ha hecho muy específico, de que la República Dominicana, y estuviste ahí como parte de ese proceso, ha llegado a un acuerdo para acceder a archivos históricos que conciernen a nuestro país y que están en España. Me gustaría saber un poquito en qué consiste eso, porque probablemente nos pongan a leer la historia de nuevo. Bueno, efectivamente, el doctor Casas, justamente con motivo del anuncio oficial que se hizo en Madrid hace cosa de una semana, expresó que el acceso a todo este valioso archivo documental español va a permitir reconstruir y conocer muchos datos inéditos de la historia de nuestra isla. El origen de este proyecto se remonta a, justamente, hace un año, invitamos al doctor Casas a que dictara una conferencia sobre la independencia dominicana, con motivo del llamado Mes de la Dominicanidad, que se celebra en España, todos los años. Y, paralelamente, hicimos una visita al archivo histórico nacional que está con sede en Madrid. Y allí, conversando con la Dirección de Archivos Estatales Españoles, bueno, pues surgió la idea de la importancia de que la República Dominicana pudiera tener acceso a ese vasto patrimonio histórico que reposa en los archivos españoles. El doctor Casas es una persona que goza de un prestigio enorme, no solamente en nuestro país. En España tiene un prestigio muy reconocido. De hecho, ha sido miembro del Patronato del Archivo General de Indias, donde reposa la mayor parte de la información que se va a obtener. Y eso facilitó enormemente todo el proceso de discusión de los términos del acuerdo que fue anunciado en Madrid el año pasado. Es decir, estuvimos trabajando casi 10 meses para concretar el mismo. Y, en esencia, Edith, lo que esto va a permitir es la digitalización de toda esa información. El trabajo para los investigadores es muy complejo. Sí. Por ejemplo, la República Dominicana, desde el año 1910, 1912, que fue la primera vez que don Américo Lugo va a España al Archivo General de Indias a realizar investigaciones. Luego fue el historiador Báximo Cuacú, estuvo don César Herrera, estuvo don Emilio Rodríguez de Morici, ha estado también, estuvo también el padre Vicente Rubio. Muchísimas personas han ido a España. Son pequeñas. Todo lo que han sacado, porque tenían que hacer las anotaciones en libretas, a mano, con datos, son datos todos muy parciales. Se estima que lo que los historiadores nuestros, más de un siglo, que han visitado el Archivo General de Indias en Sevilla, han extraído, no representa ni un 10% de la totalidad de la historia dominicana, de la historia de la isla de aquí de Santo Domingo, que reposa dentro de los mismos. Entonces, a través de este proyecto se va a permitir que podamos obtener la digitalización completa de esos tres siglos y medio de historia inédita. La mayor parte está en el Archivo General de Indias en Sevilla, pero que también está en otros archivos españoles, como el Archivo de Simanca, el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional, porque también hay periodos, esto comprende y llega hasta bien entrado el siglo XIX. De manera que muchos acontecimientos, incluye también la primera parte del Archivo Diplomático, de las relaciones diplomáticas entre España y la República Dominicana. De manera que hay historia colonial, la mayor parte de la historia colonial, que está pendiente de ser analizada. Y esto va a permitir que los historiadores nuestros van a tener acceso directamente, incluso por vía digital, a esos documentos y replantearse sus investigaciones históricas. Si nosotros pensamos en lo que se ha obtenido hasta ahora, por ejemplo, todo lo que fue la desaparición de los indígenas acá, el abuso, los mismos testimonios de Fray Antón de Montesinos, Fray Pedro de Córdoba, las cartas que se enviaron, la salida de los dominicos de la República Dominicana, todo eso debe estar ahí, la información oficial. Todo eso es reposa. Mira, es magnífica la organización, pero lo más sorprendente de todo, Edith, es el estado de conservación de los documentos. Es algo impresionante. Yo tuve la oportunidad ahora, a comienzos de año, de realizar una visita al Archivo General de Indias en Sevilla y poder acceder con el director a áreas que no son usuales, a las que no se permite el acceso público, porque quería conocer in situ, no, el lugar donde está Edith, donde reposa. No, no, entonces estuve dentro de lo... Justamente en toda el área de la documentación que reposa sobre nuestra isla. Y aquí aquello es impresionante en términos de la organización, de la clasificación temática de la misma y realmente es algo que me llena de mucha satisfacción. Si por algo quisiera que algún día se cuele mi paso por España, creo que este proyecto yo sin duda alguna lo escogería. Sí, porque puede hacer un replanteamiento histórico de muchos hechos, porque vas a poder comparar. Lo que más tenemos, por ejemplo, de los atropellos, tenemos la información que tenían los dominicos con el Fray Pedro de Córdoba. Claro, claro. Y demás, pero aquí vamos a ver esa lucha que se dio desde el poder, porque ahí queda reflejado todo. Todo lo que va a hacer... Así es, este proyecto, además, debe tener otro efecto, Edith, importante, porque justamente comenzando con el doctor Casar, existe también, que son aspectos para tener la visión completa. Nosotros fuimos centro también de una serie de luchas de los centros de poder económico de hace varios siglos, particularmente de Inglaterra, de Francia, los holandeses. Y, por ejemplo, también en Londres, en Inglaterra, reposan también muchos documentos históricos que son importantes contrastar para toda esa parte de las luchas que se daban entre las potencias que se disputaban en Francia también. Pero toda esta parte relativa a la vida colonial nuestra, en todos sus detalles, en todas sus manifestaciones, en todos sus aspectos, encuentran eco allí y permitirán no hacer el examen. Sí, podemos conocer, por ejemplo, qué escribió Pedro Santana, cómo se fragó la lección. Bueno, todo eso, y claro, ya es una parte incluso mucho más reciente, está dentro de la parte que se va a recoger en este tema. ¿Qué es la parte colonial? No, no, es que comprende desde, fíjate, comprende desde finales del siglo XV, es decir, prácticamente el inicio mismo, hasta bien entrado el siglo XIX. Es decir, más allá de la E-Papa, de la anexión a España, de la guerra de la restauración, está comprendido también ese acontecimiento histórico dentro de todo lo que va a estar a disposición. Es decir, todo lo que se posa allí en los archivos españoles va a estar a disposición. Es la primera vez que España comparte con un país toda su información. Y el propósito también que tienen las autoridades españolas es que este sirva también de punto de partida para que los demás países, también que quieran hacer uso del mismo, puedan contar con algo semejante, porque es necesario que conozcamos la historia en su integridad, con toda la información posible. Esto va a ayudar enormemente a eso. ¿Cómo lo van a hacer? ¿El personal del archivo de la República Dominicana estará trabajando ya directamente digitalizando? ¿Cómo se hace? Sí, no. Hay una... ¿Un protocolo? El proceso, sí. Hay todo un protocolo, porque obviamente las autoridades españolas son bastante exigentes en términos de las personas que puedan tener el manejo de la documentación. Es un valioso patrimonio histórico. Hay unas reglas para todo el proceso de digitalización. Nosotros tenemos, por suerte, desde hace muchos años en Sevilla un historiador de primera categoría, Genaro Rodríguez Morel, que es la persona que más ha estudiado el siglo XVI de la era colonial aquí en Santo Domingo. Él va a ser el coordinador del proyecto por parte del Archivo General de la Nación, por parte de la República Dominicana. De hecho, él, en esa condición de historiador nuestra, ha ostentado la función de vicecónsul de la República Dominicana en Sevilla. Entonces, él es el encargado, el responsable. Él ha sido el que ha facilitado también la organización de toda la información en lo que respecta a nuestro país. Y a través de él se va a hacer toda la coordinación. Lo otro es, se va a llevar a cabo con personal también de los archivos españoles, porque es una relación entre ambas partes. ¿Cuánto tiempo consideras que dure el proceso? El término estimado que se ha previsto es que en un año y cuatro meses la totalidad de esa información ya pueda estar digitalizada. Es decir, que es algo que en un año y medio vamos a tener lo que ha sido el deseo y la aspiración de más de 100 años. ¿Es solo texto? ¿Habrá audio, por ejemplo, en alguna etapa? No, audio no, pero sí son bases documentales. ¿Bases documentales? Bases documentales, fundamentalmente. Bueno, eso va a ser interesante entrar ahí. Ojalá y entonces el pueblo dominicano tenga acceso. Ya, eso va a ser. Bueno, en términos de información, esto transforma el archivo nuestro, lo dota de una capacidad de información enorme, triplica prácticamente la cantidad de información que hoy día se tiene, de manera que esto va a ser un antes y un después para los historiadores y la historiografía nuestra. Bueno, además de ese tema, hay unas imágenes que salieron antes ahí mientras conversabas, que te muestran hasta incluso cuando llega el presidente del gobierno español esta semana a la República Dominicana, que estuvo junto al presidente. ¿Cuáles fueron así como los motivos que le impulsaron? Muchos pensamos, así como en América Latina, que este viaje está muy vinculado a la situación de Venezuela. Sí, aunque cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de esta visita, no se habían producido los acontecimientos de la Asamblea Nacional y de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela quedase encargado de la función del Ejecutivo y las discusiones posteriores que han tenido lugar en la OEA y en la ONU, obviamente que esto le ha dado un plus de importancia a la visita. El presidente Sánchez tenía el interés de visitar la República Dominicana. Desde hace tiempo se ha estado hablando de una visita, hacía más de 30 años, que no se producía una visita de un jefe de gobierno de España a la República Dominicana. Y en ese contexto se había barajado esa posibilidad, incluso desde la anterior administración del presidente Rajoy. El presidente Sánchez, sí, desde el comienzo manifestó su interés de uno de sus viajes a América Latina estar aquí en visita oficial en nuestro país. Bueno, y pudimos concretar con motivo también de esta visita que lo llevó también a México. Pero es indudable que el tema Venezuela hoy día acapara la tensión mundial y se constituye en tema central de la discusión, a pesar de que otros aspectos importantes del relanzamiento de las relaciones entre República Dominicana y España en el ámbito sobre todo de la cooperación estuvieron en la agenda de la discusión de los presidentes. Al parecer en el caso venezolano la diplomacia internacional está fracasando. Sí. Están casi en camino... O sea, como decía Pepe Mujica, estamos escuchando tambores de guerra. Sí, ojalá que la situación de Venezuela no tenga como consecuencia o no degenere en un enfrentamiento violento, en un charco de sangre y que, bueno, el diálogo pueda generar alguna luz. La flexibilidad de las partes que se disputan, ¿no? La situación en Venezuela se convierta en un hito clave para evitar un derramamiento de sangre y una salida sin mayor... Algún tipo de trauma habrá, pero la salida menor traumática a la situación. Sí, tomando en cuenta que la sangre que se va a derramar ahí es la de los venezolanos. Uno veía ayer, por ejemplo, que está México y Uruguay y están haciendo una convocatoria para un espacio de diálogo con el secretario general de Naciones Unidas y como hemos visto, las posiciones de Estados Unidos, las posiciones frente a Rusia, por ejemplo, y las que se han sumado varios países, incluyendo en el seno de la OEA, me pregunto hasta dónde será viable esa convocatoria. Estás en el ámbito diplomático y como abogado y conociendo el derecho internacional también. ¿Qué viable es la posibilidad de esa ventana que está abriendo México y Uruguay? A mí me parece que siempre las ventanas del diálogo y de la salida pacífica a los conflictos debe ser la clave de todo y ojalá que esa luz prenda y funcione porque lo mejor es una salida que genere una continuidad y que lleve a una situación de regularidad a un pueblo como el venezolano que tiene una aguda crisis y que necesita sobre todo de mucha armonía, de mucha empatía para cerrar heridas, cerrar divisiones porque la única manera de que los pueblos puedan encontrarse consigo mismos y con la paz es a través de esos mecanismos de concordia, de conciliación. Sí que a uno le llama la atención que generalmente en nuestros países hablan mucho de la autodeterminación y luego tan fácil se meten así de lleno a decidir el futuro de otro país. Lo decía el presidente de México cuando se lo preguntaban ayer, digo, bueno, nosotros los mexicanos no queremos que se metan en nuestras cosas, por lo tanto somos respetuosos de la autodeterminación de los demás pueblos. Sí, ese es un tema que realmente luego de los acontecimientos en torno a la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó, que generó el nuevo derecho internacional hoy día, o sea, con el tema de todos los derechos humanos. Hay límites, ¿no?, en los que ningún Estado tampoco puede invocar que no pueda haber ningún tipo de injerencia, es decir, los derechos humanos, la persona, la dignidad humana, no tiene límite, no tiene frontera, no tiene nacionalidad y en consecuencia sería muy irresponsable también que por ser un tema aislado de un país donde se produzcan violaciones de derechos humanos, si la humanidad, si la persona, si la dignidad humana es un valor común de todo el universo. Bueno, tiene que haber algunos límites para que se pueda señalar que no puede haber algún tipo de injerencia o de intervención. En este caso, algunos lo resumen. Ayer veía un Twitter que ponía Uchilora, hay una caricatura que hizo, bueno, quizá lo puedan encontrar, mientras tanto, una caricatura que hizo Cristian Hernández, hace una caricatura donde está el presidente ruso, está el presidente estadounidense y está el chino. Y entonces, arriba cada uno le pone una cosita con un tanque de petróleo. Lo viste. Y entonces, Uchilora pone, si lo que produjera Venezuela fuera batata, estos tres no estuvieran pensando en eso. O sea, si fuera batata, en vez de petróleo, que tuviera Venezuela, quizá no estuvieran pensando. Sí, pero es una pena que no sean las personas y la persona lo que mueva en consecuencia a la dinámica internacional. Olivo, me gustaría saber un poco, ya que estás aquí, aprovechar tu presencia como embajador, llegaste, ya pasas del año a un año y siete meses, que nos dijera en términos, por ejemplo, cuántos dominicanos tenemos en España. A veces, la única información que tenemos de nuestros nacionales allá son las bandas de los muchachos que se meten en líos, pero uno supone que más gente está trabajando de manera digna. ¿Cómo está acompañando la embajada a los ciudadanos y ciudadanas dominicanas que viven allá? Sí, mira, la población dominicana en España ronda, se estima en los 170, 180 mil dominicanos. Obviamente, que dentro de esa cantidad hay muchos que ya son españoles porque han nacido en España, pero culturalmente siguen siendo dominicanos porque sus padres así lo son. Se trata de una comunidad inmensamente trabajadora, esforzada, solidaria, cariñosa, afectiva y que es una comunidad muy diversa que está en numerosos campos. Allá, así como tenemos muchas personas que están, por ejemplo, en los servicios de atención a las personas de la tercera edad, tenemos también profesionales, tenemos muchos académicos en centros universitarios importantes, tenemos profesionales de la medicina de primer nivel, tenemos personas que están en las bellas artes, en el mundo artístico. Cada vez, he tratado de hacer de mi gestión como embajador en España una gestión dinámica, me he ido, ya he realizado varias visitas, pienso continuar haciéndolas en lo que resta de este año, he estado ya en el País Vasco en visita oficial, estuve también en una visita oficial en Polgalicia, estuve en Asturias y en todos mis viajes incluyo un encuentro con nuestra comunidad y lo que aprecio en toda y cada una de ellas es esa diversidad y creo que se puede hacer mucho y creo que el gobierno dominicano debe cambiar un tanto la manera de relacionarse con la diáspora en general políticas públicas, así como la diáspora nuestra genera el 30% del ingreso en divisas, creo que debemos también nosotros devolverle algo a esa diáspora en términos de atención, como tú dices, muchas veces lo que más se resalta es uno que otro hecho que son aislados y que representan una ínfima parte de nuestra comunidad de jóvenes en las bandas, ese es un punto donde tenemos nosotros que trabajar de común acuerdo con las autoridades españolas para diseñar programas preventivos para nuestros jóvenes, programas también que les sirvan de orientación para ayudarlos, no todo el mundo quiere desarrollar sino tener una carrera profesional, pero tiene las habilidades para hacer cosas y entonces yo creo que allí hay un magnífico espacio y hay un gran trabajo por hacer, eso es un mensaje que yo transmito permanentemente y nada, parte de lo que he querido hacer dentro de mi condición de embajador es subirle precisamente la autoestima a nuestra comunidad y expresarle permanentemente el orgullo que uno siente de ver que se trata de gente que se faja y se levanta cada día con esfuerzo para contribuir a la sociedad, a enriquecer la sociedad donde forma parte pero también para ayudar a sus familias allá y a sus familias aquí en la República Dominicana. En el campo dicen que cuando uno lo menciona mucho que uno no está ahí uno no sabe le suenan los oídos yo supongo que hace un mes y medio dos meses y a ti se sonaron mucho los oídos porque comenzaron a decir que si te iban a llevar para la Suprema Corte de Justicia como presidente que hubo mucho debate sobre eso que te proponían como presidente de la Suprema Corte de Justicia no sé si alguien te consultó alguna vez nadie me ha consultado te enteraste por los periódicos como nosotros me enteraste igual que el resto de la población y que piensas de eso Bueno, yo estoy concentrado en mis funciones como embajador en España tengo como te señalé un trabajo por realizar durante el año este año justamente para mí un proyecto prioritario es la celebración de la Feria del Libro de Madrid que tiene como país invitado a la República Dominicana es un gran reto estoy desde ya trabajando estamos trabajando desde ya en el programa que vamos a presentar para la feria o sea que nadie te ha planteado nadie me lo ha planteado y ¿y si te lo plantean? no, no, no cada cosa tiene su momento entonces en este momento lo que me planteo es continuar como embajador en España y el presidente así lo entiende porque yo soy un funcionario que puedo en el día de mañana decir que prescinde de mi de mi servicio y bueno entonces regreso a lo que soy y lo que he sido siempre y a lo que siempre seguiré siendo hasta que muera que es abogado sí bueno pues muchas gracias gracias Edith gracias un tiempo de verte de nuevo muchísimas gracias Olivo Rodríguez Huerta por estar esta mañana aquí en Diciendo la Cosa como es en este programa vamos a la pausa y regresamos de una vez vamos a hablar con dos jóvenes de un proyecto político que están formulando que es bien común ese movimiento a conocerle de qué se trata de qué va la cosa de qué va la cosa